Música Sé que trabajando con voluntad y en equipo se obtienen grandes resultados. Música Conocer las necesidades de nuestro entorno es esencial para formar un mejor futuro. Música Amo profundamente la ciudad y puerto de Tampico. Su historia, su legado cultural y su gente es lo que nos da una identidad única en el Estado y en nuestro país. Estoy convencida que el trabajar unidos con esfuerzo y dedicación son la clave para alcanzar grandes cosas y vencer cualquier reto. Música Una de las cosas más importantes que mi familia me ha dado es escuchar, servir y apoyar a quien lo necesite. Música Es un orgullo pertenecer a esta zona. Soy Mónica Villarreal. Música 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 Música